Rengen meiko, esceiko, esceiko, oma va a. Hesseiko, esceiko, esceiko, esceiko. Rengen meiko, esceiko, oma va a. Ezeiko, te pide pa Ezeiko, 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 Ezeiko Escuché chenado, pero se achó, tú le mocas Tú le mocas, tú le no matimos Nella mapazula, se achó, tú le mocas Tú le mocas, tú le no matimos Unando da papata, só tú le mocas Tú le mocas, tú le no matimos Nella mapazula, se achó, tú le mocas Tú le mocas, tú le no matimos Foto de agapena, maro tú le mocas Tú le mocas, tú le no matimos Tú le mocas, tú le mocas 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 ¡Suscríbete al canal! Todos los ojos en el mercado, todos los ojos en el mercado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Kabacona, sí, sí! Todos los que están 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 estendidos Todos los que están, el dejo de paixas, a Amandjena, o diecivilama ¡A Amandjena, o diecivilama! ¡Gazza, ¡Gazza! ¡Trío Andrés Ángo! ¡A Amandjena! ¡A Amandjena! Si da movi srcisa tu ni necas, tu ni necas, tu ni no ma' jimbao Si da movi srcisa tu ni necas, tu ni necas, tu ni necas, tu ni no ma' jimbao Si da movi srcisa tu ni necas, tu ni necas, tu ni necas, tu ni no ma' jimbao Il n'a ni fa kwe tu kwa kawash, wongongonga tu kala fi yo kwas Kulo kanyamba, kakayo kwa, kemiko makala takamoni kanawa Ebe wa hala, hendele la madala, be kulu mpula pa mwena yo kwa hala Bokutala, koto lomecho, ilo da puka, ilo kwa manda puka Ebe wa nabuka, bu kulu lege halo, do, keleleke kandiwile melambo Usse nafe, yatuline guanande, usse wepula nanga, jokofa nanashi Hala, 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 ilo wana pa fimo, be kulu mahala Ebe le la madala, ebe wa tula ta iloko, o mpula jo madala Ilo da puka, ilo pa manda puka Ebe kusha shenak, bendo shashot, tu li moca Tu li moca, tu li moca, tu li no ma jimbao Nela ma patula, shashot, tu li moca, tu li moca, tu li no ma jimbao Unajada bapa, ta so tu li moca, tu li mocao Oli moca, fu mocao Tu li no ma jimbao ,jimbao Uli tamu, weso, te so tu li ne kao Tu li mocao, tu li na ma jimbao Gimbaoos Vele vele, vat, vat, hat, hat, hat! Out Villi 먹고 Gracias.